¡Hey! ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andáis? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo de Jojo Fernández. Sí, sí, otro vídeo después de algunos audios que andaban por el canal. Ya sabéis que los audios que suelo grabar en mis podcasts alojados en Spreaker vienen de manera automática de llevar aquí al canal este, a mi canal personal, porque así lo tengo configurado, porque sé que también hay gente que escucha los podcasts de Samore Hogi, de Activando la Manzana, de Audio Momentos, etc. Los escucha aquí por YouTube. Bueno, así que bueno, también hay que meter un vídeo de vez en cuando. No todo va a ser podcast ahí en el canal de YouTube, que por otra parte son los menos vistos, los menos escuchados, pero bueno, en el canal de YouTube. Pero ojo, quien no quiera escuchar audio simplemente, que pase que no le dé al play y punto pelota, y no pasa nada. Bueno, soy Jojo Fernández, no sé si lo he dicho, Jojo308 en Twitter. Y hoy vengo con un vídeo sencillo y espero que corto, corto y sencillo, antes muerta que sencilla, bueno, y que atiende la petición de un usuario. ¿Por qué? Porque yo en todo lo que llevo en Linux, que hace bastante tiempo, llevo mucho, 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 mucho tiempo en Linux, hace mucho, mucho tiempo, y en un reino junto al mar vivía una princesa cuyo nombre era Annabelle Lee. Y bueno, una canción de Radio Futura totalmente hermosa, Annabelle Lee, os la recomiendo, pero bueno, no vamos a venir aquí a hablar de Radio Futura, que además va a saltar el copyright, aunque yo cante malamente. Y vengo atendiendo a la pregunta de un usuario. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo llevo mucho tiempo en Linux, otra gente también lleva mucho tiempo, pues me he dado cuenta, de hecho yo sabía esto, a ver si me explico, coño, que también se agradecen los vídeos sencillos, de cosas sencillas, porque no para. Hay un chorreo incesante, gracias a Tux, de nuevos usuarios que llegan a Linux. Y estos nuevos usuarios necesitan, necesitan pues cosas, aprender las cosas simples para luego ir escalando. No todo va a ser complicados tutoriales, que yo tampoco sé hacerlos, ni me interesa. Y bueno, pero sí, 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 hay mucha búsqueda en YouTube de vídeo sencillo de Linux, ¿no? Y en este sentido, pues es lo que yo me suelo dedicar, a lo que me suelo enfocar, ¿no? Al sistema operativo Linux dentro del uso doméstico, normal, diario, sencillo, nada de... Yo no trabajo servidores, ni soy administrador de sistemas, ni tampoco es mi intención acaparar ese campo, porque no lo llevo. Y bueno, pues entonces me encuentro en Linux Mint 19 Cinnamon, en mi segundo equipo, en el Lenovo, en el que uso para pruebas, para matar cositas y probarlas. Y aquí lo tenéis, por ejemplo. Vamos, información de sistema. Y bueno, veis, Linux Mint 19 Cinnamon con la versión de Cinnamon 3.8.9, efectivamente. FTV Wonder, una inspiración muy ochentera, FTV Wonder. Y bueno, aquí veis que efectivamente estoy en Linux Mint 19, ¿no? Y me ha hecho una pregunta sobre Linux Mint. En un vídeo YouTube antiguo, en un vídeo sobre Deviant Testing, el amigo superrelativo, que no es nuevo, que ya lleva tiempo también en Linux, al menos yo lo conozco de hace bastantes años. Pero bueno, me ha dejado una pregunta en YouTube que dice... Hola, Yoyo. Hola, superrelativo. Ya le instalé, yo le instalé hace tiempo a mi padre de bien estable. ¡Qué alegría, eh! Que un hijo le instale a su padre de bien estable. ¡Qué maravilla, eh! ¡Qué maravilla! Porque tú como hijo le instalas a tu padre de Windows Vista y el padre te deshereda. Te quita el testamento. Pero por favor, ¿qué me has puesto, hijo mío? ¡Quítame esa basura! Bueno, pero si tú le instalas a tu padre de bien estable, ese padre te quiere a ti pa' toda la vida. Y te deja toda su fortuna. Toa. A ningún hijo le deja nada más. A ti solamente. Bueno, seguimos que me voy un poquito. Le instalé a mi padre hace tiempo de bien estable con CINAMO. Efectivamente, por eso tengo yo ahora el vídeo con CINAMO. Pero tiene un monitor de 25 pulgadas. ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de monitor tiene ese padre! ¡Ole! ¡Ole! 25 pulgadas. Y la barra inferior, es decir, el panel inferior, este que estáis viendo aquí abajo, no tengo el puntero al mouse, o el ratón para la gente que no sabe inglés. Dice, y la barra inferior la ve muy pequeña. Solo conseguí aumentar el tamaño de la letra activando la accesibilidad, pero entonces cabe menos texto en los botones de las tareas en segundo plano. ¡Ay, me lio! Pero bueno, él lo dice, él dice eso y ya está. Y me pregunta, el amigo superrelativo, ¿Sabes cómo hacer más alta la barra inferior? ¡Muchas gracias! Bueno, pues muchas gracias, superrelativo. Te agradezco esta pregunta y me da pie, ojo, te lo digo que sinceramente, este superrelativo me da pie a seguir haciendo una serie de vídeos sencillos, normales y corrientes. ¿Por qué? Porque también somos gente sencilla. ¡Ah, te muerta qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! Bueno, hay que... A ver si se hace copyright. Que bueno, que fuera de bromas, hay que hacer este tipo de vídeos sencillos, porque nueva gente va llegando a Linux. ¡Ole! Y bueno, pues mira, te voy a contestar. Y te voy a contestar con este vídeo, amigo superrelativo. Y para el padre de superrelativo, un placer, muy buena elección, Debian. También lo digo, Debian es Debian y a ti te encontré en la calle. Así que bueno, estar atentos porque esto sirve para todo el mundo. A lo mejor tú ya lo sabes. A lo mejor tú que estás ahí escuchando, viendo este vídeo, tú ya sabes cómo aumentar el tamaño del panel inferior. Sí, pero ¿qué? Y que tú lo sepas, ¿quiere decir que yo no puedo hacer este vídeo? ¿Porque tú lo sepas? Pues no, pues yo lo hago. Lo hago para la gente que no lo sabe. Lo hago para mí mismo también. Pues ya está. Atentos. Superrelativo y padre de superrelativo. Menú. Menú. Le damos aquí a configuración del sistema. Y bueno, en la sección de preferencias vemos panel. Picamos. Y ojo al dato. Ya veis que se ha puesto el panel en rojo que te cojo abajo porque quiere decir que estamos en el panel. en la edición del panel, ¿no? Y aquí activamos activamos usar tamaño de panel personalizado. Paréntesis. En caso contrario, es definido por el tema. Es decir, que si no lo activamos, según el tema del cinnamon que usemos, pues se va a ver de una u otra forma. Nosotros activamos este botoncito y automáticamente se nos va a abrir la opción de altura de panel. Más pequeña. Está en el estándar. Pues la podemos... Lo digo, ¿no? Lo digo o no lo digo. La podemos correr hacia la derecha y vemos cómo progresivamente va aumentando el tamaño del panel. Si la ponemos... Ahí va la moto. Ojo al dato. La moto pasa, pasa. Venga. Ahí va. Te habrás quedado contento, ¿no? Te habrás quedado contento. Pero ¿cómo coño sabes que estoy grabando? Para pasar siempre que estoy grabando, tío de la moto. Madre mía. Bueno, vamos a dejarlo que si no... Bueno. Bueno, lo vamos y lo echamos para la derecha. Obviamente más altura tiene el panel. Como estáis viendo, apreciando aquí abajo en color rojo. Y se la ponemos al máximo. Una cosa tremenda, grandísima. Que eso ya queda un poquito, ¿no? De aquella manera, un poquito antiestético, ¿no? Pero vamos buscando nuestro tamaño ideal. Nuestro tamaño de altura ideal. Yo mido un 80 en mi cuerpo. Pero bueno, un panel no va a medir un 80 porque sería una barbaridad, ¿no? Así que yo podría ponerlo, por ejemplo, un poquito para izquierda, para izquierda, para izquierda. Aquí me parece bien. Quizás un poquito más. Aquí a la altura de la altura. Es decir, ponemos el botón a la altura de la letra altura. Y yo creo que este sería un tamaño adecuado. Yo aquí envidio el panel de Windows 10 inferior porque tiene la altura correcta. Ni muy alto, ni muy bajo. Ni muy gordo, ni muy flaco. Pues este creo que es el panel idóneo, el tamaño de panel idóneo que trae el Windows 10. Fijaros aquí. En la tú de altura está el botón y ya está. Y ya está. Y así hemos conseguido modificar la altura del panel inferior del escritorio Cinnamon. Y ya está. Simplemente nos vamos para acá, para atrás y ya se quedan los cambios guardados. Y así de simple, así de fácil y así de sencillo es modificar la altura del panel inferior en el escritorio Linux 0 Cinnamon. En este caso me encuentro en Linux Mint 19, pero sería igual para cualquier tipo de distribución. GenioLinux que use el escritorio Cinnamon. También Canela, que se llama Canela. La traducción de Cinnamon es Canela. ¿Cómo te va con Cinnamon? Me va Canela. Canela es una expresión que decimos aquí cuando una cosa va bien. Canela, canela fina, canela en rama. Pues nada más, chicos, chicas, chiques. Esto es todo. Esto es todo, amigos. Aquí termina mi vídeo de hoy. Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Y ya sabes, si tienes cualquier pregunta, por muy simple que sea, porque nosotros somos simples, sencillos, guapos, guapas, guapes, pues la puedes dejar por YouTube, en Twitter, arroba Yoyo308, en Telegram, arroba Yoyo308, o en cualquier medio otro que tú consideres oportuno siempre que no viole mi intimidad. Siempre que no viole mi intimidad. Nada más, besos para todos y para todas, abrazos para todos y para todas y para todas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.